¡Bravo! 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 ¡Oye! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Aquí está! ¡A la primera semana de éxito! ¡Por fin! ¡Tengo mi programa propio! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Ay! ¡Todito para ti! ¡Fírmame cheque! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Tengo mi programa! ¡Marielena en el reventonazo! ¡Algo que el Perú venía pidiendo! ¡La conductora oficial de este programa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias por confiar en mí! ¡Gracias por confiar al canal, a la producción! ¡Gracias! ¡Ya me lo merecía ser la conductora! ¡Lázame la canción chino! ¡Sáquenme la canción de el reventonazo! ¡Ahí está! ¡Marielena en el reventonazo! ¡Marielena en el reventonazo! ¡Ahí está para ti! ¡Momento! ¡Momento! ¡Corte! 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 ¿Qué está pasando acá? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha dicho? ¡Jamona! ¿Qué haces acá? ¡Esto es un error! ¡Juanca! ¡Por favor! ¡Juanca! ¡Mi canción! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Este es mi programa Ramona en el reventonazo! ¡Más bien me dijeron que tú ibas a estar chuleteando, hijita! ¡Chulete en la que te paras comiendo! ¡Qué baile! ¡La almuerza! ¡La almuerza! ¡Ya no! ¡Ya veo! ¿Dónde está la otra mitad de Ramona? ¡Qué baile! 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 ¡Agradecerle a la producción! ¡Un ratito! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¡Mamita! ¡Soy el nuevo árbol! ¡Escúchame! Acá donde ves esta palma... ¡Con todo el bolita! ¡Navidaños! Quiero agradecerle a la producción por conseguirme tan lindas modelos. ¡Master! ¡Area! Y quiero que, antes de que se peleen las dos, quiero que escuchen el aplauso de cada uno de los que formamos parte del programa ¡Por el gran éxito! ¡Era súper producción! ¡Por los hinchas! ¡El programa es increíble! ¡Es para mí! ¡El programa de ficción! ¿Cómo que no son? ¡No son! ¡No son! ¡No son! ¡No son! ¡No son! ¡No, no son! Disculpen, me van a disculpar, pero... ¡Me están estafando, Chabuca! ¡No! Si es ella, porque yo acabo de ver que tiene hasta el case training de hoy día. ¡Ella no es Ramona! ¡Sí! ¡Sí somos! ¡El que no es es ella! ¡Pero sí! ¡Yo sí! ¡Señora!